Ya estoy en el lugar indicado. ¿Para qué baja las ventanillas? Para que me vea la cámara. A su izquierda está el elevador. ¿Esa porquería? Ok. Sea discreto. Nadie se tiene que enterar de lo que hay en ese maletín. No te preocupare. Ya me ocupé que en el diseño de la escena no hubiese gente. ¿Qué gana de hinchar? ¿Tener que subir en eso? ¿No podríamos haber quedado aquí? ¿En la calle a nivel de suelo? Le recuerdo que el que tuvo la idea para este tutorial fue usted. Para mí hubiese sido mejor y más cómodo no estar poniendo mi voz. Gracias por la colaboración. Y la buena onda. De nada. Estoy siendo irónico. ¿Y dónde están los botones o lo que sea para subir en esto? Yo me ocupo. ¿Qué pasó? Lo acabo de parar yo. Para que haga el tutorial. Pero esto no terminó. Va a terminar cuando finalice el tutorial. Esto urge, hagamos quedado cuando... Al final del tutorial. Tutorial. Final. Final. Tutorial. Soy Cristian de Leluz Producciones. Y hoy te traigo un tutorial donde te voy a explicar cómo poder hacer una película en un entorno 3D en tu casa, aunque no tengas demasiados medios, pero sí brindarte el conocimiento para que puedas desarrollar las técnicas y llegar a resultados increíbles. Ya hice algún tutorial sobre este tema, pero esta vez lo abordé de otra forma para brindarte otras técnicas, otras herramientas que pueden venirte muy bien. Y sin más preámbulo, te voy a explicar un poco el proceso creativo que fui adoptando a la hora de realizar este pequeño cortometraje, sketch o llamarle como quieras. Y para que vayas viendo un poquito como... lo que hice. Para este trabajo fue muy importante ir haciendo un storyboard. Un storyboard. Para ir viendo un poquito cómo funcionaba con un modelo 3D, cómo incidía la luz también, para darte una idea a la hora de grabarte con un croma. Esto es fundamental porque a la hora de grabarte con el fondo verde, bueno, puede ser azul también. Es muy importante tener esto en cuenta porque el tema de la iluminación va a hacer que te puedas integrar mucho mejor. Entonces, sabiendo un poco cómo reacciona esa luz en esos ejemplos que fui sacando, es como voy a iluminar a la hora de grabarme con el fondo verde. Esta vez monté una tela mucho más grande porque había un plano que yo quería hacer que iba caminando hacia el elevador. Entonces, lo otro que tengo realmente es muy pequeño y no me iba a permitir caminar. Simplemente iba a estar quieto. Luego lo que hice fue poner luces que iluminen el techo, las paredes, para de esa manera me hagan como un efecto de relleno. Que no me den a mí directamente, ya que la escena donde me iba a poner, lógicamente, no predomina la luz blanca. Pero sí que es importante ponerla como relleno. Pero aquí lo principal es darle la prioridad a la luz azul y roja en este caso. La roja que viene por delante y luego el azul que va por detrás. Me separa del fondo. Me gusta como queda. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es no utilizar luces verdes en tu entorno 3D porque luego si vas a poner luces verdes con un croma verde y estamos fritos. No hagas como yo. Que no me di cuenta, puse la luz verde en el coche pero no pasa nada. A la hora de grabar me di cuenta y lo que hice fue grabarme con una luz roja. Como esta. Total, luego cambio la luz en el entorno 3D y no hay problema. Ahí ya puedes ver como grabo el audio, que utilizo esta misma grabadora. Me gusta mucho la calidad que tiene y además me evito tener un boom y todo eso, ¿no? Porque si no hay que apañarse, digamos, con las cosas que uno tiene y si te dan buen resultado ya está, no importa cómo. Yo me desingenie y monto ese pequeño arco, le pongo la grabadora y de esa manera puedo grabarme muy bien. Y no sale en el plano, que es lo que importa, ¿no? Si no, ya te toca poner un boom, el trip o de no sé qué, el pie y son más gastos y para qué. En los demás planos me fui grabando también, predominando la luz azul generalmente porque es realmente donde yo me iba a colocar luego, ¿no? para que tenga un sentido. Pero también lo iba alterando con algunas luces, por ejemplo, en el elevador de color fucsia, ¿no? O magenta, ese tipo de color, donde la luz azul viene de manera cenital por arriba y luego por debajo la luz en color fucsia. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar este tipo de producción. Esto va a ser muy simplificado, simplemente lo que me interesa mostrarte es todo el proceso creativo pero no explicarte en detalle lo que hago porque nos puede dar el año 2035 y seguimos con el tutorial. Para el elevador lo que hice fue utilizar un modelo de Sketchfab de un incubator o incubadora y simplemente lo fui modificando, haciéndolo a mi gusto, quitándole cosas, cambiándole eso que tiene ahí en el medio digamos que es como un vidrio le puse y luego lo que hice fue adaptarlo para que se abriera, ¿no? Que fueran dos puertas que se abren y se cierran, lógicamente, para que se adapte a la historia además de ir poniéndole alguna luz también y todo eso para que vaya destacando un poco. Luego utilicé modelos gratuitos de la página CGTrader. La verdad que tiene diseños que están muy buenos, lógicamente, en el modo gratis te estoy hablando, también hay de pago, no son caros, pero bueno, acá vamos siempre a lo gratis o low cost. Lo que hice fue quedarme con distintos modelos, los que vi que me gustaban más, escenas y en otros casos modelos y los fui combinando de alguna manera, los fui adaptando hasta ir plasmando, hasta ir plasmando lo que yo tenía en mi cabeza y lo que me imaginaba y lo que me iba pidiendo el cuerpo ahí, ¿no? Para trabajar la escala lo que hice fue agregar un humano, un metarig, para eso tenés que tener instalado el addon como siempre, edición, preferencias, le pones ahí, ¿qué le ponía? Ah, Rigify y de esa manera lo validás y ya está, y guardás los cambios. De esa manera tendrás la opción para poder poner lo que yo puse ahí, que es este esqueleto, esta armadura y así nos hacemos un poquito la idea, la escala, ¿no? para hacer todo lo que voy a ir poniendo que tenga un poco de sentido también, porque si no vas un poco ciego ahí. Como te decía antes, fui adaptando los distintos modelos, los iba cambiando cosas y todo para que no sea muy repetitivo, ¿no? En esa calle, esa pequeña ciudad, bueno, ciudad no, una calle, que no estuvieran los negocios, por ejemplo, repetidos, ¿no? Fui buscando un poco la alternancia, ¿no? Le fui haciendo un hueco también ahí al elevador, muy importante, porque es parte de la historia. Luego también fui poniendo alcantarillas, los postes de luz con los cables, eso me gustaba mucho también como queda, porque le da ese rollo, ¿no? a este tipo de entorno. Si no hay cables, no funciona, ¿eh? Ya está, por más bueno que esté, si no ponemos cables con postes de luz, ya arrancamos mal. Y luego es ir duplicando esos postes hasta ir poniendo los que me gusta, así como queda. No voy a poner uno, claro, hay que poner varios para que quede bueno. Bueno, y llegó el momento de poner el coche, lógicamente, un Corvette, no me voy a poner un Fiat 600 de los antiguos, ¿no? Ya que está ahí, con todo. Y también descargué otra escena que me gustaba el suelo que tenía, por el efecto mojado, me gustaba más como quedaba con respecto a la que tenía antes. Entonces, nada, metí cambiazo y ya está. También aproveché esta escena, los tubos fluorescentes. Para darle un poquito más de rollo al ambiente, lo que hice fue generar una luz volumétrica, haciendo una, una no, un cubo. Un cubo grande, para de esa manera generar esa luz, bueno, como si hubiera humo, una neblina en el ambiente. Más cinemático, si se quiere, y me gusta mucho más como queda. Y, lógicamente, hay que iluminar también, ¿no? Hay que ir poniendo luces y todo eso para que esto vaya ganando. Para eso creé un cilindro que le toqué la emisión, en color azul en este caso, pero luego voy a ir jugando con distintos colores que se combinen bien, para ir poniéndolos en, bueno, en los locales que ves ahí y de esa manera quede mucho mejor el acabado. También está bueno potenciar este efecto de luz con una luz de área, porque de esa manera vas a conseguir que la luz tenga un mayor alcance y quede más bonito el acabado también. De esta manera conseguimos dar la sensación de que realmente está iluminando el tubo, pero la luz está ayudándole, ¿no? Y queda mejor. Además, le cambié el color a las luces del elevador, me salió con rima, ¿eh? Para jugar un poco con los colores, con la rueda de colores y todo. Por aquí te dejo un tutorial donde te explico, muy en detalle, cómo jugar con los colores, cómo sacarle más partido al tema de la iluminación y que tus producciones ganen mucho más. Porque, ¿de qué sirve una buena escena, un buen diseño o lo que quieras? Si está oscuro o si no está iluminado bien, no sé. Bueno, por ahí te lo dejo. De la misma manera también potencié lo que es el fluorescente que ves ahí, poniéndole una luz blanca, lógicamente. Y luego simplemente es empezar a duplicar para ir duplicando las luces y poniéndolas en los distintos negocios. Y bueno, además cambiar el color también y darle un poquito más de vida a esta escena, ¿no? También lo que hice fue potenciar lo que es la luz del coche, para eso seleccioné las luces y las cambié por emisión. De esa manera ya van ganando bastante y luego le puse una luz de spot, una de cada lado en realidad, dos. Para simular que son luces que, bueno, que iluminan, ¿no? Como los coches. Bueno, está quedando bastante bueno, pero, 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 le falta ahí la cera, como se dice aquí, o la vereda, como se dice en Argentina. Para que quede un poquito más creíble o un poco mejor, no sé, porque si no es medio raro, ¿no? Para eso diseñé un plano, simplemente fui a CC 0. No, 0, no estoy mezclando todo. Ah, oh. Para eso fui a CC o Textar. Y descargué el material de concreto. Pequeño biselado, lo fui colocando, duplicando también para el otro lado. Y fui reubicando los postes de luz para que se queden bien, ¿no? Fui duplicando los tubos fluorescentes y lo que hice también fue poner una luz cenital, grande, para que me ilumine la escena desde arriba. La puse de color verde y luego dupliqué para tener una que esté un poquito más atrás, al fondo de la calle. Volví a duplicar, la puse al principio de la calle y le cambié el color. Se lo puse en fucsia. Para el plano de la intro lo que hice fue animar la cámara y luego seleccioné las ventanillas del coche y las fui animando. Para que se bajen en el momento que llega la cámara y así, bueno, se produce ese efecto, ¿no? Que yo tenía en mente y que lo pude plasmar. Que eso es lo importante, ¿eh? Mente y luego al papel. Bueno, en este caso al ordenador. Siempre que animo las cámaras me gusta trabajar con movimientos reales, temblequeos y cosas así que le pongo para que le dé más realismo y no quede tan digital y tan dura la cámara, ¿no? Que va de un punto a otro y ya está. De esta manera siempre queda mucho mejor. Le estoy poniendo también luces en el interior del coche porque si no, ya ves que es una cueva, no se ve nada ahí. Bueno, como te dije, en este momento había puesto la luz verde pero no pasa nada. Luego la voy a cambiar por la roja. Esto va con delay. Eso para que veas que te muestro el proceso realmente lo hice, ¿eh? Está todo tal cual. Bueno, nos olvidamos de Cycles porque si me ponía a renderizar esto en Cycles con lo que dura y va a estar hasta final de año, tengo que hacer otras cosas también. No puedo permitirme estar dándole ahí todo el día que esté renderizando. Paso, ni en pedo. Entonces lo cambiamos a Eevee, ¿sí? Eevee. Vamos a retocarle cosas para que el acabado sea bastante decente y ya está. Y además más accesible también para la mayoría de personas, ¿no? Porque el Cycles es una tortura muchas veces, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, claro. Lo que dure también. En este caso era bastante largo. Para mejorarlo lo que hice fue poner, bueno, ponernos, activar el... ¿Cómo se llamaba esto? Ah, la oclusión ambiental. Le fui tocando aquí la distancia también hasta ver que las sombras me gustan, que se van generando. Porque depende de la escena que estés haciendo, este número va a variar. Y luego lo que hice fue activar el Bloom, que te da el efecto glow o resplandor en las luces y todo eso que está bueno. Y también activé las reflexiones. Además, cargué un Environment Texture. Para generar esa iluminación más realista del ambiente, lo que hago es bajarle la potencia. La pongo bastante bajita para que me incida un poco, pero no quiero que predomine, sino me rompe todo el esquema de lo que estoy haciendo con las luces. Y en la pestaña de Render lo que hago es poner transparente. Así no se ve, pero la iluminación de ese HRI me incide en la escena. Bueno, ya puedes ver cómo esto va tomando color. Y lo que termino de hacer es ir puliendo y agregando algunas luces en el final también, para terminar de trabajar esta escena y que se quede bien. Y en las propiedades de salida lo que hago es cambiarle la resolución. Yo trabajo en 4K, pero aquí le cambio porque quiero que sea un poquito más cinemática la imagen, porque quiero que se vean las barras negras arriba y abajo. Por eso lo hago de esta manera. Si te está gustando el vídeo, llegaste hasta aquí, es porque te gusta. O te divierto, o estás aprendiendo, o todo a la vez, todo lo que dije, que eso sería tremendo. Y ya para mí es como tocar el cielo con las manos. ¡Valió la pena! Lo que va a valer la pena es que le des un like, un comentario, todo lo que sea interactuar, el algoritmo, contento, todos amigos, todos felices, comemos perdices. Y seguimos con el tutorial. Que esto no terminó. Muy bien, ahora viene el momento de ponerme, porque esa es la idea, si no va bien, pero claro, falta algo. El actor principal. Está temblando Robert De Niro, eh. Para eso utilizamos el addon que viene en Blender. Images as Plains, que si no lo tenés instalado, muy fácil. Edición, preferencias, Images as Plains, validarlo, darle a guardar, ya está, fácil. Así. Aquí lo que hay que tener en cuenta, bueno, primero posicionarlo donde quieras, es ir a la pestaña de materiales. Y cambiarle aquí, ponerle alfa, hash. De esa manera, se va a ver bien, y además cuando juegues con el desenfoque de la cámara y todo, se va a enfocar bien. Si no, se va a quedar como medio borroso. Y luego, en el shade, no lo digo más. Más así, shader, editor. Lo que hago es tocarle aquí el metálico. Se lo subo al máximo. Depende de la escena, lo subirás más o menos. Esto lo que hace es jugar con el contraste de la imagen. Si no se queda... Uff, se me va la voz. Si no, se queda como media lavada. Lavada quiere decir que los negros no son tan negros, ¿no? Como si tuviera un velo blanco. Entonces, es ir jugando con esto para ir viendo cómo se adapta mejor. También es muy importante aquí, cambiarle lo que es el fotograma donde querés que inicie la animación o la reproducción del vídeo. Porque por defecto lo hace en el 1. Pero a mí no me interesa eso. Porque si no, cuando la cámara llegue, ya estoy duro como pollo al horno ahí. Entonces, le tengo que cambiar para que tenga un sentido, ¿no? Así llega la cámara y empieza el acting. Y ahora sí, por fin, le cambié de color la luz. Vamos, ese verde me tenía podrido de verlo ahí. Bueno, las configuraciones del render ya las teníamos. Simplemente lo que hago es activar el motion blur también. Porque hay un movimiento de cámara y va a quedar mucho más realista también. Y mejor. En esta carpeta vas a elegir dónde querés guardar lo que vas a renderizar. El nombre que le querés poner. Y luego lo que hice fue exportar en fotogramas en PNG RGBA. Que en realidad es para el fondo transparente. No tenemos canal alfa en este caso. Da igual. Lo podría haber sacado como RGB. Pero es la costumbre. Es lo mismo. Y luego la compresión la puse en cero. Para que no quiero que me comprima nada. Cuanto más calidad podamos sacar, mejor. Renderizar animación y ya terminamos. No, no. Esto sigue. Pero bueno. Eso es lo básico y lo fundamental en realidad que tendrías que tener en cuenta a la hora de trabajar de esta forma, ¿no? Con Images Explains para poder meterte en los vídeos y que te quede bastante bueno, ¿no? Bueno, eso creo. Entretenido es, ¿eh? De la misma forma fui haciendo el resto. Utilizando también el modelo 3D que está ahí. Un poquito de referencia también por el tema de la escala. Y también está bueno jugar con la profundidad de campo de la cámara. Porque así vas desenfocando el fondo y se queda más bonita la imagen también. Está bueno. En este caso me enfoco yo. Y ya ves cómo se queda un poquito más difuminado el fondo. Y la composición queda más bonita. Que si está todo enfocado por igual. Y te da la sensación de las distancias que hay, ¿no? Con respecto del fondo a donde estoy yo. Para este plano me gustaba bastante el hecho de que la cámara pueda girar un poco. Y le dé más realismo a la escena, ¿no? Y un plano distinto, no sé. Entonces para grabarme, lógicamente, tuve que hacer el movimiento sobre el eje de mi cuerpo, ¿no? Moviéndome como para simular luego el movimiento ese de la cámara. Y que en el entorno donde me iba a poner quedara lo mejor posible. Así que me fui posicionando. Y una vez que me tenía más o menos en el lugar que yo veía que tenía que estar. Animé la cámara haciendo ese giro alrededor mío. Y luego lo que tuve que hacer es animarme a mí también. Para ir girando y que la imagen no se note que es 2D. Para que no se quede un poco plana ahí. Ir buscándole que vaya rotando junto con la cámara. Y lo que hice también fue ir animando la cámara cuando voy caminando de lateral. Para que me vaya siguiendo un poquito. Entonces me gustaba más como quedaba el plano que si está la cámara estática y yo voy caminando. También jugué con la profundidad de campo de la cámara. El movimiento de la cámara también. Para que sea más natural. Y la luz roja del coche, ¿no? Cambiarla también porque como la tenía verde en un principio, la tenía que ir modificando. Porque yo trabajo a veces no en un proyecto. Si no voy duplicando para ir generando las distintas escenas. Y no tener que estar trabajando todo en la misma. No sé, son costumbres. Pero me aclaro mejor así. Es más cómodo. Al menos para mí, no sé. En cuanto a la animación del elevador. Es sencilla. Simplemente va subiendo. Y luego lo que hice fue que la cámara suba. Pero la cámara se aleja un poquito y luego se va acercando. De esa manera creo que funciona mejor que si simplemente la cámara va subiendo igual todo el tiempo. Siguiendo el elevador. Son pequeños detalles. Pero en la narrativa y en lo que quieras transmitir. Esas pequeñas cosas son las que van sumando. Un poquito aquí, un poquito allá, ahí. Epa, epa. Y luego cuando lo ves decís, bueno, creo que mejor. Para el plano de los pies, la verdad que me gustó bastante cómo quedó. Simplemente lo hice de la misma forma. También utilicé el modelo para tener la referencia un poco. Y luego muy importante, la animación de la cámara. Para generar ese impacto se queda mucho mejor que si hubiera puesto la cámara fija y ya está, ¿no? Que podía haber estado bien. Pero con el movimiento está justificado y lo realza bastante a lo que es la acción. Aquí el problema que tuve, que no es gran cosa, pero bueno, pequeño problema. Es que si ves el reflejo no tiene nada que ver el entorno con lo que se ve en la puerta. Porque a mí me gustaba por la iluminación que me generaba en el ambiente, ¿no? El HDI que puse. Pero claro, queda feo acá. Entonces lo que hice fue una auténtica chapuza, como dicen aquí, buena argentina, una croteada. Pero no importa. Si funciona, ya está. ¿Qué más da? ¿Cómo lo hagas, no? Utilicé otro HDRI, pero le puse la imagen de lo que se tendría que ver en el coche, ¿no? Lo que tendría que reflejar. De esa manera lo puse luego como HDRI. Y lo fui haciendo coincidir para que de esa manera me refleje eso que yo quería, ¿no? Para trabajar con la secuencia de imágenes, lo podés hacer en cualquier programa de edición de vídeo. Yo lo hice en After Effects, simplemente seleccioné todos los archivos, secuencia de imágenes. Y lo que hice es darle aquí para ponerle 25 fotogramas. ¿Para qué coincida? Si no por defecto, te lo va a poner en 30. Salvo que modifiques lo que viene por defecto en After Effects. Pero bueno, yo lo tengo así. Es como viene normalmente. Así que ahí estamos. También algo que suma bastante. Bueno, suma es importantísimo. El diseño sonoro. Eso hace que te metas mucho más en la historia y en los ambientes de lo que quieras transmitir, he dicho. Bueno, la verdad que esto da para un tutorial mucho más largo. Es demasiado trabajo todo lo que fui haciendo. Y yo intenté simplificarlo en este tutorial para que comprendas un poquito el proceso creativo que yo implemento en mis trabajos. Pero ya te digo que hay para desmenuzar acá a lo loco. Chicos, chicas, sigamos cre... Cierto que esto no terminó. Esto no es lo que habíamos quedado, ¿eh? Claro, como a vos te gusta de esta manera, pero sabés muy bien que a mí así no me gusta. Esta pizza fría no hay quien la coma. Mientras paso hambre, por aquí te dejo un tutorial. Cómo integrarte en Blender de otra manera para potenciar mucho más tus técnicas y llegar a acabados espectaculares. Espectaculares. Qué hambre. Claro, vos comés. Y yo. Te parto un rayo a mí, ¿no?